Esto es una canción romántica, una balada, que es con la música que yo me he identificado desde el inicio de mi carrera. Y después de hacer tantos temas bailables que he estrenado este año, como Se Me Olvidó Quererte, junto a Rosario Flores, No Puedo Parar, junto a Gilberto, y Mejor Sin Ti, junto a la gente de zona, quisimos hacer algo, volver a esto de las canciones románticas, que es uno de los estilos que más le gusta al público cada vez que yo hago. Me has prometido darme el cielo y las estrellas, y me juraste en cada una de ellas darme todo, y yo te lo creí. Me prometiste darle todo este romance, y ahora te juro ya no sé si alcance mis ganas de amarte, ya no creo en ti. Vas a descubrirlo a Eva ahí en la puerta, la reacción que eso lleva y el disimulo también que eso lleva. Ah, sí, sí, bueno, chao. Y vas y abres la puerta y lo miras como dice, hombre, tú me estás espiando. Cuadro. 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 Escena uno, toma tres. Ahí. Acción. Tuviste la oportunidad y no fuiste sincera. Ahí. La seguimos, tú llegas. Ah, le monté con la acción. Ya, el perro de esa palabra. Claro, le estoy haciendo el pozo. Voy. Es un video sencillo comparado con los videos que hemos estado haciendo porque es un video más íntimo donde suele estar Leone con una actriz, la actriz Claudia, una actriz que ustedes conocen y entonces va a ser un video íntimo, una balada así que ya van a ver, ya regresamos al principio, volvemos a los inicios y no podemos lograr que esa luz llegue más ánimo. Tú lo prometiste y nunca lo cumpliste amor, ay amor, perdona si te digo. Esto es una canción que habla de dolor, de separación, de promesas que no se cumplieron. Entonces el video recoge este tipo de imagen de la separación de una pareja, de no decir las cosas a tiempo, de no hablar con la verdad, va a ser un video muy personal, muy bonito, muy íntimo y así queremos que el público lo reciba, una canción bonita para ustedes. Tuviste la oportunidad y no fuiste sincera, y estar de nuevo en tu camino no vale la pena. Aunque ya no ocúpese el lugar, aunque ya no sueñes más conmigo. El proceso de filmación de un video puede durar muchas horas, puede durar días, incluso dos o tres días y este video lleva bastante trabajo. Como pueden ver hay lluvia, hay personajes que se empapan en agua y estaremos aquí grabando aproximadamente hasta las 1 o 2 de la mañana. Será 3,7. El director del Videoclip está pidiendo que le ponga más bomba a la escena. Es aquí donde tengo que ponerle el corazón muy alto. Ah, 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 ah. Mira si tú quisiste, que tocaste la mano, camina, quedate de espalda, ¿sabes? Así, o sea que la música cobra más con tu cuerpo. Tú me prometiste darlo todo, tú lo prometiste y nunca lo cumpliste amor Ay amor, perdona si te digo Yo te lo he dado todo, tú no me has dado nada, perdona si te lo digo Raperón Vamos, terminamos Gracias a todo el equipo que ha estado aquí presente Ya terminamos de grabar nuestro nuevo videoclip Así que esperar ahora, ¿qué hora es? Dos menos días Dos menos días de la mañana, de la madrugada, terminamos Gracias, perdona si te digo que me voy a mi casa